Hola Mónica. Hola Silvia, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Va, yo también. Excelente, a ver si alguien por ahí nos escribe y nos cuenta si nos están escuchando bien a las dos. Bueno, yo estaba acá adelantando un poquito y contándoles que tú eres española y vives en Albacete, ¿cierto? Sí, en un pueblecito. En un pueblecito hermoso que parece sacado de un cuento. Sí, sobre todo en esta época, es muy bonito. Ay, qué lindo. Alcalá del Júcar, me parece que es, ¿no? Del Júcar, sí, sí. Bueno, en España hay muchos sitios que se llaman Alcalá de no sé qué, Alcalá... Sí, aquí hay muchos Alcalás, sí, sí que es verdad, sí, pero no, yo soy de Alcalá del Júcar. Bueno, soy de Valencia, estoy viviendo aquí hace ya seis años, pero yo soy de Valencia. Ah, ok. Ya, sí, bueno, este, bueno, lo interesante de seguir tu cuenta, aparte de los consejos naturales que da por el cabello, también es este, porque eres una gran embajadora de tu pueblo y es un sitio súper... En realidad yo me quedé por eso, porque yo le decía a mi esposo, hay una chica que vive en una casita que está como en una cuevita, y entonces yo buscaba Alcalá. Dos cuevas, dos cuevas tengo. Lindo, en cambio, bueno, yo vivo en Lima, para tus seguidoras, las de España, que conozco un poquito de acá también. Ayer es verano, ¿no? Estamos en pleno verano, sí. Qué envidia. Sí, estamos a 27 grados, pero en Lima, en la temperatura es, o sea, el clima es súper benigno, ¿no? No tenemos esos, este, como alguna vez te comenté, ¿no? Este, cae nieve, o estamos al nivel del mar, ¿no? No estamos en altura. Sí nos mata un poco es la humedad en invierno, pero digamos que lo más frío que puede hacer acá en invierno son 14 grados. Qué gusto. Y lo más caliente en verano, son unos 30, pero exagerando, ¿no? Duró unos cuantos días, ¿no? Entonces, este es el paraíso, pero este, en cuanto a clima, ¿no? Pero Lima es una ciudad gigantesca, y estoy seguro que si tú vienes, te traumarías porque creo que... Me pierdo. Bueno, somos más de 9 millones de personas en Lima, o sea, es una ciudad gigantesca, y como ciudad grande, pues es media, este, desordenada, y, bueno, un poquito agresiva, como todas las ciudades grandes. Yo creo que aquí no somos ni mil personas en este pueblo, seremos 500 o 600 personas, pues imagínate la diferencia. Ahí todos se conocen. Vaya. Qué lindo, sí, pues esa es una de las cosas que me gustó mucho en tu cuenta. Aparte, este, bueno, la forma de comunicarte que tienes, ¿no? Que estás así, este, relajada, tan, y, de, y también que eres tan generosa en compartir siempre tus posts, tus conocimientos, y tus rutinas, y todo. Entonces, yo dije, tiene que ser Mónica nuestra, nuestra invitada. Intento compartir las cosas como me gustaría, en caso de ser yo la que los leyese, como me gustaría leerlo para enterarme, porque al final yo no soy experta de nada. Entonces, me gusta, hago cuentas de que el que está delante tampoco, pues yo intento hacerlo como me gustaría encontrarlo yo. Sí, y además que tú usas, o sea, no es que publiques algo que no lo hayas probado, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Además, muchas veces me preguntan alguna cosa que no he probado, digo, es que no lo he probado, no, te puedo decir la teoría, pero no te sé decir la práctica. Sí, 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 eso es lo bonito. Entonces, bueno, ya, este, ya pasando a nuestro tema, ¿cuándo fue que tú te, o sea, me imagino que en algún momento fue el punto de quiebre que dijiste, ya no quiero usar más productos sintéticos y me paso a las plantas y a lo natural? Es que mi trayectoria fue larga, porque yo allá por el 2012 tuve un problema, no sé muy bien si fue a raíz de los tintes o a raíz de algún tema hormonal, porque yo realmente nunca me he planchado el pelo, bueno, me lo he podido planchar 10 veces en mi vida, nunca he usado productos químicos más allá del tinte y perdí el rizo, o sea, me estropeó el pelo por completo, o sea, el pelo era, estaba muerto, estaba fatal y a partir de ahí empecé, pues, poquito a poquito a leer, pero sí que es verdad que yo seguía consumiendo todo tipo de productos, simplemente intentaba, pues, que no tuviesen silicona, yo por aquel entonces leía algo de las siliconas y, pues, las evité. Y, bueno, fue pasando ese tiempo, fue pasando el tiempo y hasta hace dos años, como aquel que dice, que no descubrí todo este mundillo, que fue cuando ya me inicié de cabeza, pero hasta hace dos años yo seguía consumiendo productos de supermercado habituales que todos hemos conocido siempre, sin ni mirar los ingredientes, lo único que miraba era que no tuviese siliconas, pero el resto de ingredientes me daban igual. Hasta hace dos años, hace dos años descubrí todo este mundillo y me lo hace de cabeza, tiene lo que tenía, bueno, no lo tiene, tiene lo que tenía y de cabeza, vaya. Ya, sí, bueno, y te decía eso que probablemente hayas tenido como que un punto de quiere porque a mí me pasó lo mismo, porque yo, bueno, así, uff, seguro que había en el 95. Sí, sí, claro que sí, sí, yo tengo casi 34. Oh, bueno, yo voy a cumplir 48 este año, o sea, que ya, este, soy de otras ideas, pero, o sea, que esto me encanta, porque yo de ustedes que son generación más jóvenes aprendo un montón, por ejemplo, el Instagram y salir y dar la cara, esto para mí, como que para mi generación es súper difícil, pero para mí. A mí me da mucha vergüenza, ¿eh? Sí, pero como que se le está más natural, no sé, ¿no? Bueno. En fin, pero como te contaba, en ese año, este, yo no sé qué me pasó, pero se me empezó a caer el pelo a tal grado que se me veía el cráneo. A mí también, aquí, la parte de aquí, y aún se me ve, aún se me, aparte, a pesar de tener melena, yo la melena la tengo de aquí hacia abajo, aquí. De hecho, esta mañana ya ha salido el sol, iba por la calle paseando al perro, y me notaba yo como me estaba quemando en la coronilla, porque como eso me blanquea, pues el sol, como ya empieza a calentar, me picaba, me estaba quemando, vaya. Y es muy molesto, sobre todo es molesto. Sí, yo salgo con sombreros, porque, o sea, yo he llegado a recuperar un montón de pelo, pero no como cuando era chica, pues no, ahí sí tengo un montón. Entonces, este, ya luego me empiezan a salir las canas, y, este, yo lo último que quería, pues, era poner un tinte sintético, porque a mí nunca me gustó ir a la peluquería, porque sentía que cada vez que me agarraban, se me salían los pelos, que yo los cuidaba como oro, y entonces yo como que quería hacer todo en mi casa. Entonces, empecé, este, por internet, ¿no?, a averiguar sobre, primero, sobre la coloración vegetal y tal. Yo creo que como todas, porque yo también fui a hacer por internet. Sí, lo que pasa es que son, es como un, son tratamientos, pues, tradicionales, que no hay nada escrito, ni probado, con todo, entonces todo esto pertenece, pues, a la, al conocimiento, este, tradicional, ancestral, y, en fin. Ah, mira, se unió a una turista, ella también es, guau, yo la sigo, me encanta. Yo también, yo también la sigo. Sí, bueno, y, este, y ahí es donde yo empiezo a probar conmigo, y luego otras personas me dicen, ay, pero qué maravilla, total, y así es como yo digo, ya, pues, dejé todas las cosas que hice antes, me metí lleno en este negocio de, de la coloración vegetal y tal, y, este, bueno, yo lo que he observado, o sea, mucha de la información que yo he sacado, y gente que he sido, son españolas, ¿no? Españolas, italianas, algunas francesas, pero, en Europa, como que ustedes, en ese sentido, este, nos llevan, uff, años de ventaja, porque acá es algo que, o sea, siempre encontrabas la ajena, pero no encontrabas otras plantas. No encontrabas el índigo, el catán, por ejemplo, acá nadie lo tiene, porque ese no es de la India, sino, creo que es de Yemen, entonces, la importación es difícil, ¿no? Y menos, este, la acacia, ni lavarse con arcillas, en fin, ¿no? A pesar de que son... Aquí sí que es verdad que tenemos esa suerte, que lo tenemos súper fácil de encontrar todo. Y yo me imagino que empieza porque ustedes están más o menos cerca a Marruecos, o sea, el norte de África, que por ahí a mí me parece un poco, ¿no? Sí, sí que puede ser, porque yo conozco a una chica que tiene un pequeño alborario y trae productos a granel, arcillas, y con todo esto de la pandemia me comentó que como ella lo trae desde Marruecos, que como había encerrado, que no podía traer arcillas por lo mismo, o sea, que sí que, por lo menos la chica que yo conozco sí que las trae desde Marruecos. Ajá. Bueno, este... ¿Y qué nos podrías contar de tu actual rutina, no? Porque otra cosa que a mí me encanta de ti es que como que tú has simplificado la cosa. Sí. ¿No? Y yo también así totalmente concluyo con eso, que menos se ves más. Yo, por ejemplo, solo uso jena, ni siquiera me echo índigo, solamente uso jena, y solo me lavo la cabeza con shikakai. Y lo que sí he metido últimamente en mi... O sea, no me he hecho acondicionador, nada. Lo que sí he incluido últimamente en mi... Digamos, en mi rutina. La rutina. El prepu con aceite. Que, claro, yo eso lo escuché de ti, también de... Yo soy fan. De aguita, de, bueno, varias... Que a mí nunca me han convencido los aceites porque sentía como que, ah. Pero me estuve echando el de jojoba y ¡qué maravilla! Que sí, es que es una maravilla. A mí los aceites me encantan. Sí, maravilloso, maravilloso. O sea, ahora no lo tengo, que me he lavado hace varios días el pelo, pero se me forma el rulo mejor, te lo deja brillar. Sí, sí. O sea, y ya ni necesidad de acondicionador ni nada. Es maravilloso. Yo acondicionador sí que uso porque yo, claro, al tener el pelo rizado, como realmente tampoco me dedico a definirlo ni nada, que lo dejo que sea tal cual es, como entre los lavados. Yo no hago nada, pues al final se enreda entre el aire. Sí que es verdad que cuando duermo pues me lo recojo, pero cuando vas a agua a la caer el aire no me lo recojo en lo normal. Entonces, cuando me lo quiero volver a lavar, pues tengo muchos nudos. Entonces, sí que uso acondicionador. Pero bueno, ya hace tiempo aprendí a hacerlos yo y lo hago con el que yo me hago, que está a base de aceites y una maravilla. Y yo sí que es verdad que hay mucha gente que me dice que ven mi rutina muy compleja. Yo realmente la veo súper simple. Porque yo simplemente antes de lavar me pongo bien aceite o bien jaldelino o aloe vera, me lavo la cabeza o bien con sicacai. Bueno, sicacai últimamente no tanto porque me quita el color de la jena. Ahora estoy usando champú sólido, que bueno, también me lo hago yo. Y si no, pues alguna arcilla, sicacai o sida o cualquiera de estas. Y luego un poquito de acondicionador y cuando salgo un poco de aloe vera normalmente. Y ya no hago nada más. Mucha gente sí que me dice, por eso como hago el pre-lavado, como que es más engorroso. Pero para mí es muy cómodo porque yo me lo pongo cuando me levanto, me hago un moño, hago mis cosas y luego ya me ducho cuando me tenga que duchar. Y es como que estáis haciendo efecto y no estás perdiendo tiempo. Sí, sí, al final uno se acostumbra y ya es parte de tu rutina, ¿no? Ya no te cuesta, ya no es esfuerzo realmente. Y al final, ¿qué es el aloe vera para definir el ritmo como gel? A ver, no me lo pongo con la intención de definir, pero sí que es verdad que me define. Yo me lo pongo porque a mí el aloe vera me va muy bien, me hidrata bastante. Entonces yo me lo pongo un poquito para que me hidrate, pero como se me hidrata, él solo se forma. Entonces me lo pongo para eso, para hidratar. Hay veces que en vez de aloe vera me echo nada, una gotita de aceite, porque en mi pelo si me pongo aceite después de lavar tiene que ser muy poquito. A veces me echo una gotita de aceite y ya está. Y lo mismo, en el momento en que el rizo se me hidrata, pues él solo se define. Luego, pues sí, tengo encrespamiento y eso, pero bueno. Sí, sí, claro. Además el encrespamiento nos conviene a las que tenemos poco cabello, ¿no? Porque disimula los huequitos. Sí, sí. A mí también me gusta tenerlo así, en el encrespamiento. A mí es que me gusta. Yo muchas veces, alguna vez que he probado así, a lo mejor algún gel típico de tienda, como me define tanto, me siento muy... Aparte de que tengo, pues me chafa mucho el pelo, me siento muy muñeca de porcelana, porque se me hace muy tirabuzón perfecto y no me gusta. Creo que no va conmigo, porque yo no soy nada perfecta y es como que no cuadra conmigo esa imagen y no me gusta para nada. Entonces, recurro a eso. O un poquito de aloe vera, a veces si hago gel de lino me pongo un poquito de gel de lino o un poco de aceite y ya está. Ajá. Sí, yo también he usado a veces el gel de linaza cuando he querido ya, pues, tener el culo de todas maneras. Un par de gotitas de aceite, cualquiera que tenga en la mano, como un aceite de jocada, qué sé yo, y de fino. Bueno, pero lo que sí me queda, como yo me lo echo desde acá, de repente si se le rompió lo que me lo echo desde acá, se me abre, ¿no? Se me abre el pelo y se me ve. Yo lo que hago es, me pongo la cabeza para abajo y me lo pongo así en las puntas, pero luego con lo que me queda me hago así igualmente. Y a mí no me... Sí que es verdad que me lo pongo con el pelo mojado, que si me lo pongo con el pelo seco me lo tengo que lavar. Me lo pongo con el pelo bien mojado y ya está. Yo en el pelo, ese pelo ya no lo tengo. Sí que es verdad que es cuando ya quedan los restos en la mano. Ajá. Sí, ahí nos dicen, ¿no? El gel de lino no les gusta tanto. A mí es que para mi gusto me define demasiado. A mí para mi gusto el gel de lino me deja el rizo muy perfecto, entonces lo uso poco. Pues si a lo mejor hago para antes y me ha sobrado, pues a lo mejor me lo pongo. Pero no lo uso en el día a día porque siento que me define demasiado el rizo y no lo busco, vaya. Sí, bueno, en mi caso yo no defino el pelo porque soy súper floja. Entonces si tengo algo muy especial o tomarme una foto, qué sé yo, ya pues hago el esfuerzo y lo defino. Y ahora que somos en cuarentena total, así absolutamente mejor, porque nadie me va a ver, entonces me amarro en la cabeza y el moño y ya está. Yo muchas veces igual, porque yo para definir lo único que hago es hacerme un poco así, pero para que penece el producto. O sea, no estoy ahí un rato ni nada, simplemente para que penece el producto y ya está. A mí me define más el secador, el difusor en invierno que otra cosa. Porque cuando es verano que lo dejo secar al aire se nota muchísimo. Porque al no estar haciendo así con el difusor, claro, el rizo se queda más... Al no definirlo se queda más suelto. Pero bueno, a mí no me molesta más cómodo. Y a veces tengo calor y al rato de ducharme ya estoy con el moño. O sea, que me dura también poco. Sí, sí. Un ratito para la foto de ella. Sí. Bueno, acá la gente tiene mucha curiosidad por el tema de la coloración vegetal. Yo sé que tú te echas... Que tú tienes un mechón acá, tu mechón famoso. Sí. Este que se ve por aquí. Tiene con nogal, con nogal, cáscara de nuez, ¿cierto? Sí, es lo mismo. Nogal, cáscara de nuez, es lo mismo. Yo hago así, la mezcla normalmente a 50 a 50. Antes sí que es verdad que utilizaba también... Sí, sí. Antes también la añadía a amla, pero sí que es verdad que no notaba mucha diferencia. Entonces, pues, la suprimí por no estar usando tres cosas. Pero yo pongo eso, 50% gena, 50% nogal o cáscara de nuez. Y se me queda así. Pasa que ahora el sol, lo ves, estas son mis canas. Y claro, se quedan más claras que el resto de melenas, claro está. Claro. Y con el tema de la coloración vegetal, en verdad, las canas llegan a ser tus aliadas. Porque donde las tienes es como si tuvieras una iluminación natural. Sí, sí, a mí me gusta. De hecho, yo tengo... Bueno, estos son restos de una recoloración que me hice. Y a mí ahora ya me están saliendo canas alrededor de toda la cabeza. Y mi intención son que esas canas sean las mechas. Igual llega el día que tengo muchísimas y no me gusta el resultado y tengo que hacer una doble coloración. Pero de momento solamente gena con cáscara de nuez y pa'lante. La cáscara de nuez, sí. Y la cáscara de nuez da un castaño pero bien clarito, ¿no? Porque el índigo sí es un poco más oscuro. Sí. No te convendría porque te oscurecería todo el pelo en general. Claro. Yo la cáscara de nuez se la he hecho un poco para amarronar un poco el tono de la gena. Porque como es tan cobrizo, un poco para amarronarlo. Para llevarlo un poco más al color tierra. Más que por oscurecerme o darme un castaño es un poco para llevarlo a un color más terroso. Que no sea tan potente. Sí. Bueno, acá por estos lares la mayoría de gente tiene el pelo como yo bien negro, ¿no? Castaño, bien oscuro. Entonces ellos lo que quieren es, se enamoran del tono rojizo y tal y yo les digo que no. Esa es la pregunta más frecuente, ¿ah? Siempre me dicen, quiero, tengo el pelo castaño oscuro pero quiero tenerlo rojo, ¿no? Y digo, ay, no creo. Pues es que no. A veces que te hagas una decoloración. Pero yo creo que si te la haces en una peluquería y como no. Yo la decoloración me la hice a propósito para que la jena se viese más porque yo soy castaña media y hasta hace cuatro días solamente tenía de canas mi mechón de canas. Entonces, claro, a mí no se me notaba la jena. Se me veía pues al sol sí que se vean reflejos pero en el día a día en casa no. Y como quería que se me viese pues me hice la decoloración por eso. Me hice unas mechas y pues ahí la hice. Y a mí es muy bien. A mí me las hice en una peluquería. Sí que es verdad que les dije que usas en Olaplex. No sé si lo conoces. Es un producto para proteger la coloración. Y muy bien. O sea que muchos me decían no, no. Las peluquerías me decían no, no. Que se te puede caer el pelo si es asjena. Porque yo ya utilizaba asjena. Y digo no te preocupes que si se me cae el pelo ya es responsabilidad mía. La mujer tenía un miedo. Y digo no te preocupes tú tírale. Y nada, ningún tipo de problema. Sí, sí. Pues es que las peluqueras son fieles a sus productos sintéticos. Bueno, por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos. Yo también me hice decoloración hace como dos años. Yo tengo una amiga que justo tiene un salón verde. Creo que es el único en todo Lima. Acá es un terreno virgen. No existen esas cosas. En cambio allá hay un vero peluquerías por montones. De así, salones ecológicos. En fin. Ella me destiñó simplemente con un poco de oxigeneta o oxigenada. No me veí como tú. Me necesitaba una cosa así bien. Pero sí, el pelo instantáneamente lo sentí maltratado. Y me pensé que... Yo no, que en mi caso no... Bueno, yo no me echaron la Plex. No me echaron eso. Pero llegué a mi casa, me teñí con jena, aceite, jena, aceite. Y sí, perfecto. Ya se recupera. Sí, sí. Al final dándole mismo vuelve un poco a su ser. Le cuesta un poco más. Pero bueno, al final todo... Al final llega. Sí, Moni. A ver, pero aquí nos habían preguntado algo. Ay, a ver. Dice una chica. Hola, guapa. Me doy jena para oscurecer canas en dos pasos. Jena, ambla y cáscara de unes. Y al día siguiente índigo y catán. Y un poquito de jena. ¿Alguna combinación que oscurezca mejor? Sí, castaña. Bueno, si quieres un castaño oscuro y tienes bastantes canas, definitivamente tienes que hacer una doble aplicación como ha hecho ella, ¿no? Pero mientras la cana esté más embebida de jena, o sea, mientras tengas esa prepigmentación de pura jena, la segunda pasada va a agarrar mejor. Entonces, la clásica es primero jena y después índigo, ¿no? Ahora, si no quieres, yo por ejemplo, hace poco hice el experimento de primero jena y después índigo con cassia. Y no llega un castaño tan oscuro, sino un castaño mediano, como un color chocolate y más frío, ¿no? Pero creo que la clave es prepigmentar bien, bien, bien la cana con jena. Sí, que quede bien roja, que quede bien cobriza. Sí, que quede bien roja desde el principio y de ahí que se eche el catam o índigo, ¿no? Yo probé el catam, tengo por ahí una bolsita, pero realmente no sé si es porque lo usé en poca proporción, pero no noté que me oscureciese. Iba con miedo y usé poca proporción por lo mismo, porque iba con miedo que no oscureciese y no noté que no oscureciese. Lo hice a puesta porque tenía ya el pelo muy cobrizo y pues quería un poco oscurecerlo porque era ya invierno y pues no me apetecía tenerlo tan llamativo y realmente no me oscureció mucho. Supongo que será por eso, porque usé a poca cantidad. Bueno, yo sí. A mí se me ha metido entre ceja y ceja que tengo que probar este año el catam, así que estuve buscando quién me lo mande. A ver, acá hay una, ¿no? Dice, hola, empecé hace poco con jena, soy rubia. Probaré jena neutra con ruibargo, me quedo con mucha iluminación. ¿Probaré? Dice, ¿no? Un iluminación, pero tengo los largos muy secos. Voy a probar con el preparado de aloe. Ya hice tu aceite de pre... Tal vez ha hecho nada de tus recetas. El nogal de abrillo podría llegar a oscurecer así. Bueno, el nogal... A mí me oscurece, a mí más bien me matiza. A mí más que oscurecer me matiza. El nogal. Ah, ok. En verdad, si no quiero oscuro, oscuro, creo que tendría que optar por el índigo, porque el nogal, este, la cata y, bueno, no sé, otras plantas más que hay para oscurecer, oscurecen pero levemente, ¿no? A mí no me oscurece. A mí el nogal lo uso una propia vez, simplemente me pongo nogal sin cajena ni nada y no me oscurece. Digamos que me matiza, me mata un poco ese cobrito y me lo deja un poco más terroso, pero no me llega a oscurecer. Como un color más frío, de repente, ¿no? Y lo que sí tengo entendido es que deja un brillo espectacular. El índigo también dejó un brillo de susto. Yo el índigo no lo he probado. Sí que es verdad que hace años, porque yo empecé a utilizar el genazo ya un montón de años, allá en el 2012, usaba un tono que me compraba en el alborero que llevaba índigo. Pero como tal nunca lo he utilizado. Sí, en verdad, yo así por experiencia te diría que no, porque te va a oscurecer el pelo. Y luego ya tuve una mala experiencia con el índigo después, pero porque como yo utilizaba la mezcla esta que llevaba verde, con los años, yo dejé de utilizarla porque me dio problemas esa gena, dejé de utilizarla y a los años me hice la decoloración. Y yo no sabía que aquella gena llevaba índigo. Y cuando me hice la decoloración me hice la peluquera. Oye, Mónica, que te han salido las mechas tienes aquí verde. Y yo no sabía por qué era. Luego con el tiempo ya descubrí que como el índigo es azul oscuro, pues con la deco al final sale el verde. Pero bueno, me lo batizaron y ya nunca más volvió a salir. Pero ese día me asusté un poco decir, ostras. A mí me pasó lo mismo. Cuando me decoloraron que me quedaron algunas mechas verdosas. Pero la gena ya... Claro, sí, a mí nunca me ha vuelto. A mí nunca, ya más como me decoloré a posta para la gena, me mató el color rojo, me mató al verde. Y ya nunca me ha vuelto a aparecer. Pero sí, sí que fue una vez no tan poco. Sí, 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 sí. Y, ah, bueno, acá dicen, ¿no? Me oscurece bastante, pero en cuanto hago un lavado, el índigo con gena se va y queda la cana naranjita. Ya. Sí, hay personas que, bueno, se echan el índigo y les dura el mes completito y no se les cayó nada. Pero otras, que es un porcentaje grande de personas, porque siempre me escriben que les aguanta una semana, dos, y después ya se va cayendo el índigo y quedan con la cana, pues, rojiza, ¿no? A ver, ¿tú qué haces pruebas de este tipo? A ver si lo sabes o alguna vez has probado. Tengo entendido que cuando preparas una mezcla que lleve índigo, si le añades fenogreco, el gel de fenogreto, como que se agarra más y tarda más en caerse. ¿Tú sabes algo? Del fenogreco no, pero lo voy a probar. Es que lo he escuchado en varios sitios, pero claro, como yo no lo he probado, no lo sé. Y lo pensé, digo, tú que usas mezclas y eso, pues igual lo sabías. Sí, pues no. Lo que sí recomiendo en estos casos que se tiende a caer el índigo es mezclarlo con un poco de bicarbonato, porque, bueno, eso también ayuda, pero no puede ser 100%, ¿no? Pero por lo menos dura un poco más. ¿Por qué? Porque el bicarbonato abre la cutícula, entonces como que penetra más el índigo. Entra mejor el pigmento. Sí, entra mejor el pigmento, ¿no? Sal, también he escuchado yo que le echa a gente. ¿Qué le echan? Sal. ¿Sal de cocinar? La sal porque la sal ayuda a que se fije el tinte, ¿no? Sí. Como cuando tiñe ropa y también hecha sal. Sí, exacto. El tema de la sal creo que no te abre la cutícula, pero ayuda a una mejor fijación. Pero el tema del bicarbonato sí abre la cutícula y lo que sí, también el siguiente paso sería el último enjuague, echarse... Con vinagre. Ah, con un poquito de vinagre, ¿no? Para que la cierre. Entonces atrape ahí el índigo, ¿no? Y lo que sí, tratar de no lavárselo mucho, o sea, darle varios días hasta que se fije bien, ¿no? Y de ahí ya lavarlo con la regularidad que no está acostumbrado. Y la jena te lo permite, porque la jena te... Como es astringente y te seca un poquito el pelo, te aguanta varios días sin lavar, no se te pone gracia. ¿No? A mí, por ejemplo, me reguló un montón el tema de la cebosidad, esto. La jena y también el chicacay. Para mí el chicacay es... Bueno, es mi segunda... Es maravilloso y me encanta. Es lo máximo. Incluso muchas clientas que me cuentan que sufrían de dermatitis seborreica, que los chiquitos con caspa, que tal, tal. Y les ha ido súper bien, les ha ido súper, súper bien. Y bueno, yo lo probaba en mis propios hijos, que también ya están... Ya son adolescentes y se perdió un vuelco, pero así... Las hormonas. Las hormonas. Mi hijo tenía un cabello, pero así... Hermosísimo. Y no estaba... Hasta acá, yo creo que estaba poniendo. Le salían la caspa, la grasa... Entonces, este... Y yo decía, pues eso no puede ser, ¿no? Que yo vendo estas cosas y que mi hijo es así, ¿no? Le eché el chicacay y... A la primera aplicación fue una cosa, pero así... Alucinante. Y además es porque yo me... Mi pareja también tiene dermatitis seborreica. Y él, con los tratamientos del médico, las plaquitas que le salen, cuando se le caían por el tratamiento, le creaban pupas, le salían heridas. Y yo también le lavo con chicacay, a veces le pongo neem, con cositas así. Y lo que hace es que le quita las costras y no le deja herida ni nada. Incluso la rojez que le queda porque se ha caído la costra, se la deja muy suave y le va también genial. A él también le va genial. Mira, qué bueno. Bueno, y aparte yo he visto que a ti te gusta... Ah, ya, la pregunta que siempre quería hacerte el porqué del prepu con aloe vera. O sea, ¿qué es lo que tú sientes que... Me hidrata un montón. Me hidrata. Cuando me meto... Porque yo me lo pongo así con el pelo seco y me lo pongo hasta que se moja el pelo. Me hago un moño y me lo tapo. Porque si no me lo tapo, es como una de dos. O me lo absorbe o se evapora. No sé qué es lo que será, pero se me queda el pelo seco. Es como que se empapa todo. Y me lo pongo... Y cuando me meto en la ducha, cuando empiezo a echarme el agua, el pelo se me desenreda por completo. Súper suave. Me hidrata un montón. Sí, sí. Antes de ponerme el champú y todo, conforme me echo el primer agua, ya el pelo se desliza súper bien, súper suave. Entonces, me ayuda mucho como... Para luego, con el champú y eso, pues ayudarme a desenredar. Me va muy bien. Ya. Entonces, para cabellos rizados, pues sería un tratamiento ideal, ¿no? Porque el cabello rizado tiende a enredarse un poquito más. Y ya. Yo lo uso por eso y me va súper bien. Claro, porque yo decía, ¿por qué ponerse una mascarilla antes y al final te la vas a arrastrar con el champú? Pero si tú... Sí, pero el pelo absorbe, ¿eh? Porque yo... Sí que es verdad que yo no me las dejo 5 minutos. Yo me las dejo un tiempo. Entonces, el pelo poco a poco va absorbiendo. Y aunque luego te quita... Sí que es verdad que el champú te quita los excesos porque al final no lo absorbe todo. Pero sí que se nota yo cuando... A lo mejor en verano, por ejemplo, que las uso menos o si por lo que sea me voy de viaje y no lo uso, sí que noto mucho que el pelo se me resiente. Cuando se ve que está acostumbrado y cuando no le doy esa comida antes de ducharme, lo noto mucho. Oh, vaya. Qué excelente cosa. Sobre todo la hidratación porque yo tengo el pelo seco. Yo sufro de que tengo... Bueno, como la mayoría de las personas que tenemos el pelo rizado, tengo el pelo seco y lo noto muchísimo. Y desde que lo hago, las puntas nunca se me abren. Sí. Sí, eso yo también... Como yo digo, ¿no? Tendré cuatro pelos, pero están excelentes. Pero sanos. Lo principal es que estén sanos porque están dos sanos. Claro. Incluso en el cabello rizado, si está bien humectado y está sano, el rizo se forma prácticamente sol. Sí, sí, sí. Si no necesitas ponerle tanta cosa. Yo te digo, yo el rizo que me sale es el que sale solo. Hoy, por ejemplo, hace ya dos o tres días que me la ve el pelo, entonces pues está el pobrecito un poco para algo más que él, pero que yo el rizo que me sale es el que sale solo. No hago por potenciarlo. Simplemente, como se hidrata, pues al hidratarse, pues se crea. Luego van pasando los días y como no le he puesto nada, pues se me va cayendo, me va saliendo un traspamiento. Pero bueno, cuando veo que ya está muy mal, me vuelvo a duchar y ya está. Ajá. Sí, bueno, yo sí soy, yo no he probado ese tipo de mascarillas antes de ducharme, lo voy a hacer para poder también opinar al rectecto. Pues sobre todo el aloe vera. Si te gusta el aloe vera, te gusta. Sí, yo por ejemplo, lo que sí hago es agregarle al shikakai, o sea, yo me hago una mascarilla lavante, ¿no? Entonces como que entonces he hecho bastante shikakai y un poquito de aloe vera, agua, y lo bato y me queda como si fuera un mus, porque la crema es una crina, ¿no? Para tener esa consistencia, pero en mi caso yo le he hecho el aloe vera que lo tengo en polvo y me sale como una creñita así riquísima. Y además es que es súper cómoda para repartir por el pelo, cuando se queda así, se hace una creñita súper cómoda. Súper cómoda, claro, ese ha sido mi descubrimiento el año pasado y fabuloso con el aloe vera. Incluso ahí se puede aprovechar para también ponerle el fenogreco, ¿no? Que este ha sido terrible la cantidad de pelo que se le ha caído a todo el mundo por el tema del estrés, del encierro, en fin, es una de las consultas más frecuentes que he recibido, ¿no? Que he quedado, que se ha caído. Y en verdad es un poco difícil dar una solución porque es algo bien personalizado, o sea, la cantidad de pelo se puede caer a infinidad de causas, ¿no? Puede ser estrés. Estrés en realidad es una de las principales causas, pero... Sí, y además es que hoy en día quien no tiene estrés, y este es lo primero que notamos, que se cae el pelo. Sí. Y más con todo esto de la pandemia, muchísima gente es lo que tú dices, que muchísima gente lo ha notado un montón. Sí, claro, la falta de salir, de airearse, de respirar, o sea, todo, la alimentación también ha cambiado un montón, ¿no? Porque se come mal, en fin. Pero bueno, leía mucho y veía mucho que el fenogreco ayudaba, entonces, también he estado echándole a mi shikakai un poquito de fenogreco y a mí me encanta el shikakai porque le puedes echar lo que tú quieras. Sí, cógelo que sí, sí. Sí, el hibisco, por ejemplo, he visto que tú también lo usas bastante. Llevo tiempo sin usarlo, el hibisco llevo tiempo, lo tengo ahí, pero llevo ya, porque voy usando otras cosas que al final, al final es lo que yo digo, lo que más usas es lo que más te gusta, las otras cosas también me gustan, pero es como que tengo mis favoritos y pues el hibisco sí que es verdad que antes usaba muchísimo, pero ahora ya llevo un tiempo que, de hecho, llevo un tiempo es que no lo uso, pero antes sí que lo utilicaba, antes lo usaba todos los días, todos los días yo me lavaba, bueno, todos los días, cada vez que me lavaba el pelo me lo lavaba con una mezcla de sicacayamla y hibisco y me iba súper bien. Y el hibisco por lo que es como, o sea, yo le digo, hay ciertas plantas que son como babositas, ¿no? Como que tienen los musílagos, ¿no? Yo creo que el hibisco tiene rico de musílagos y por eso se te da esa suavidad la hiburio. Es igual que el malvavisco, el malvavisco también se queda así muy muy jugoso. El malvavisco no lo conozco, no sé exactamente qué es, no es malva, ¿no? Creo que es una, según tengo entendido, es una raíz. No sabría decirte muy bien, pero creo que es una raíz. Ah, ya, ya. Este, bueno, sí he visto que en tus publicaciones hablas mucho de la lua de vera, del hibisco, Lin también, sobre todo para tu chico que me decías que le echaba... Sí, para mi pareja. Claro, y este, ¿y qué tal? ¿Has usado Ocasia alguna vez? ¿Te haces más feliz? Sí, 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 yo también la uso bastante, bueno, la uso bastante, la uso menos de lo que me gustaría, porque como casi todos los meses me pongo jena, pues no quiero tampoco abusar y no me la doy tan poco como me gustaría, pero mínimo dos o tres veces al año me gusta dármela porque es que me gusta muchísimo. Y lo bueno que tiene la Acacia, por lo menos en mí, es que hay veces que tú te atreces un tratamiento y te queda muy bien el pelo, pero cuando te duchas la próxima vez, ya el pelo vuelve a ser el que era antes. Y a mí con la Acacia no, es como que me da mucha fuerza, mucho volumen y me dura varios lavados, a lo mejor me dura tres o cuatro meses y yo voy notando poco a poco que la hebra se hace más, conforme va desapareciendo, voy notando que la hebra se hace un poco más fina, bueno, poco a poco vuelve a ser a como es de normal, pero lo bueno de la Acacia que por lo menos en mi caso es ese, que yo me la pongo y durante varios meses sigo notando su efecto. Ya, lo que pasa es que la Acacia creo que tiene propiedades muy parecidas en la cena que llega a penetrar, ¿no? Sí que es verdad que las chicas que son, yo por ejemplo conozco chicas que son rubitas o que tienen el 100% de canas, que la utilizan para matizar, o sea que sí que tiene un pequeño dorado que según que tipo de cabello puede resultar un poco amarillo o pollito. Sí que deja una ligera pigmentación. Sí, para las señoras que tienen la cabeza totalmente blanca y les queda un río bien clarito, bien, sí, a mí me parece. Sí, Ya uno también le puede echar si quieres de ruibar o manzanilla, cúrcuma también le ponen. Sí, y otra cosa, ¿alguna vez has comprado las jenas que vienen ya, por ejemplo, una jena castaña o una jena rubia? Yo hace años cuando yo empecé a utilizar jenas sí que la compraba así, compraba un castaño medio que era mi tono, pero sí que es verdad que yo no sé si fue porque yo hacía un mal uso de la jena porque esto ya te digo fue al principio, o sí porque la jena no era de calidad pero me dio resultados desastrosos, que el pelo se me estropeó por completo, era como si le hubiese puesto celo al pelo o estaba impermeabilizado. Ya te digo, no sé si fue por un mal uso de la jena o porque la jena no era de calidad o las dos cosas, pero sí, en su momento sí que lo utilicé, pero ahora ya no, ahora yo me hago la mezcla. Sí, a mí también, a mí me gusta hacer mis propias mezclas porque te da la libertad. Juegas, así te da mucho juego, puedes un poco jugar. Sí, eso me encanta, eso me encanta, pero sí que yo traigo plantas así por separado y que cada una, pero que sí para alguna persona que recién empieza puede ser un poco confuso, entonces más fácil es irte por una que ya tiene un color este... Yo la usé, ya te digo, en su momento y a mí me fue fatal. Pero ya te digo que posiblemente fuese porque fue en los primeros años que yo utilicé jena, posiblemente porque yo le echaba vinagre, le echaba limón, le echaba de todo, entonces posiblemente se juntó, aunque la jena no era de muy buena calidad y un mal uso por mi parte, que también puede ser. Sí, también puede ser. Yo también le echaba limón, de hecho, tengo videos en YouTube que he subido echando limón y después digo, ay, pero qué cosecha. Después he hecho videos como resarciendo eso y diciendo que no es necesario porque bueno, pues he hecho un montón de experimentos, ¿no? Y es que hace mucho, mucha gente se anima a echarle vinagre o limón y hace poquito me escribió una chica y me dijo, oye, Mónica, no sé qué me ha pasado en el pelo, tengo el pelo que es completamente estropajo y lo tenía súper bien y le decía, pero has hecho algo raro, yo qué sé, porque al final cuando nos pasan estas cosas es por algo y me decía, sí que es verdad que llevo un tiempo que usaba vinagre en cada lavado que hacía, el agua de último enjuague era con 50% agua y 50% vinagre, se echaba también vinagre en no sé qué parte de la rutina y luego le echaba vinagre a la ajena y digo, pues ya lo tienes, digo, es que al final, digo, has acidificado mucho el pelo, digo, le has metido mucho ácido. Sí, a mí, por ejemplo, a mí al principio, normal, no sentía nada echándome la ajena, amaceraba con el pelo. Claro, yo tampoco, yo fue con el tiempo. Sí, me picaba la cabeza, o sea, la tenía ahí, me picaba y yo decía, qué raro, porque antes no me picaba, ¿no? Entonces, mejor no, porque hay cuáles que había ido súper sensibles y hay gente que normal, ¿no? Le echamos no sé cuántos limones, pero si uno tiene... Yo llegaba, llegó un momento que yo no le echaba agua a la ajena, o sea, todo el líquido que yo le echaba era vinagre o limón, imagínate tú la cantidad de vinagre y de limón que yo le echaba para que eso te dase bien. Que ya sabías tú que se le echaba bastante agua, pues yo era todo vinagre y todo limón. Así pasó, que si aún me pasó poco, si lo raro hace no me quedase calma. Uy, sí, sí, pero bueno, ahora hay un montón de información y a mí me encanta la comunidad de ustedes, la risada, porque este... Mira quién ha venido a visitarme. ¡Ay! ¡Ay! Yo les he cerrado la puerta porque si no estarían por aquí por la cama la gata y el perro. Bueno, sí, ella no viene, así que... Bueno, este... Ya me olvidé qué estaba diciendo. El limón y el vinagre. Ah, no, que la comunidad risada, ibas a decir algo de la comunidad risada. Ah, me encanta porque ustedes la verdad que son así, prueban todo, ponen los videos, los limones, esos cosas, que también está poniendo la cola. Y claro, acá uno no tiene en realidad con quién intercambiar muchas opiniones porque, como te decía, estamos en pañales, ¿no? Pero no, yo estoy segurísima que el asunto de la cosmética natural y la coloración vegetal y todo esto va a crecer porque... Yo creo que sí, yo creo que poco a poco va a ir a más. Va a ir a más. Sí, yo creo que sí. Muchas veces leo la coloración vegetal es la coloración del futuro. En realidad hemos retrocedido a color pero es lo que nos espera en el futuro porque hay una cantidad increíble de alergias, ¿no? Y cada vez más, ¿eh? Cada vez hay más alergias y más gente alérgica a muchas cosas. Sí, sí, tanto a los alimentos como a las cosas que nos ponemos encima. Hace cinco años de repente un poquito más no había no había ninguna marca de cosmética ecológica o habrían contaditas ¿no? Aquí tampoco aquí ha sido de repente, ¿eh? Ha sido que dio el boom hace pues ahora un par de años dio el boom y ahora es como que ya no hay otra cosa que si no es eso está demonizado todo pero hasta cuatro días no... O por lo menos yo no conocía que hubiese, vaya. Sí, 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 acá ha sido lo mismo y acá, bueno, siendo una ciudad tan grande lo que más veis en la calle son restaurantes después peluquerías peluquerías con los canales oye, esto está que me mueve todo quiere salir, quiere salir sí, quiere salir y ahora en cada esquina ves una tienda nosotros le decimos tienda naturista ¿no? que son que venden bueno, los insumos básicos y también está incluida la cosmética natural así que bueno es algo que a mí sí me pone bastante contenta ¿no? porque la gente ya está riendo más la mente está concientizándose el tema ecológico de los residuos y todo eso también está cobrando gran importancia por acá yo espero que no sea una moda y que sea algo que se quede que no sea una moda pasajera y que se quede de verdad que cree conciencia la gente sí yo creo que sí acá nos preguntan si se le echa manzanilla ah, que la manzanilla tiene que ser en polvo yo creo que sí porque de esa forma está más concentrada ¿no? ahora si no consigue ese polvo podría ser una como una infusión pero de un montón de manzanilla bien cargada porque la manzanilla tampoco es que pinte tanto creo que el rubi barbo es un poco más potente para mezclarlo con la casa y bueno a ver ¿qué más me ha faltado preguntar? yo había hecho camisa de anotaciones este ah, otra cosa en lo que me he vuelto adicta es a esto a mi pein yo no tengo rulos porque me peino todo el día o sea, no puedo dejar de peinarme a mí me gustaría a veces tener el pelo porque peinarme me encanta y muchas veces digo para que lastima no tener el pelo liso para poder peinarme todas las noches sí tú también usas un trinchecito de madera ¿no? sí de estos que son como si fuese un tenedor pero sí de madera sí y la verdad que lo dije al principio bueno pero que tanta diferencia puede hacer sí que se nota uff se nota yo sí lo recomiendo un montón porque o sea tiene sentido no hay que ser pues un genio para dársela al final es un material natural y lo otro es un material sintético exacto te está frotando en la cabeza un plástico y acá sí que no tenemos el problema de la de que el pelo se te para y esto porque no no hay acá al menos en Lima no pero sí ha dado diferencia porque está más brilloso y en fin si quieren complementar la rutina al menos yo sí les recomendaría un peine de madera ¿no? o un cepillo lo que ustedes y sobre todo porque yo al final yo cuando me peino cuando tengo el pelo mojado pero yo sobre todo lo recomiendo para la gente que se peina con el pelo seco o sea la gente que tenéis el pelo más liso porque yo conozco gente he visto pues a lo mejor alguna prima que se ha quedado en mi casa que se está peinando el pelo con un peine de plástico y que cuando acaba por aquí ella se quita el peine y los pelos hiden al peine de la electricidad estática que está generando y eso con los de madera pues no pasa y es por eso porque al final es un material sintético que genera la electricidad y eso pues a la larga es súper malo sí y además es algo que te está frotando en el cuero cabelludo claro sí, sí estás frotando ahí este ¿has probado la manteca de karité en el cabello? es muy pesada a mí me va bien yo por ejemplo en invierno no la uso pero en verano como al final el calor también el pelo está más seco en verano sí que la uso y me gusta bastante de hecho me la pongo o bien tal cual o bien la mezclo con aloe vera y me gusta mucho sobre todo yo muchas veces que voy a comer al río porque yo aquí tenemos río a lo mejor voy a comer al río y como aquí el agua pues está está bastante fresca pues si a lo mejor por lo que sea no tengo intención de no meterme lo que es la cabeza me pongo me pongo karité me voy y ya cuando vuelvo me lo lavo si no tengo intención de meter la cabeza si tengo intención de bañarme entera no porque al final se contamina también aunque sea natural pues contaminas el agua pero si no tengo intención de mojarme la cabeza me voy al río con el karité puesto y súper bien a mí me gusta muchísimo el karité sí a mí también me encanta el karité y a veces me lo pongo justamente para definir me lo pongo en las puntitas con el peco incluso me lo pongo en las puntitas y eso lo hacía antes antes cuando tenía cuando te digo que tenía el pelo que estaba frito me ponía manteca de karité o manteca de cacao que aún es más densa yo me la ponía sobre todo en verano porque si no en invierno sabes que solidifica más pero yo lo que utilizaba después de salir de la ducha me ponía eso y me ayudó bastante la verdad es que en su momento me ayudó sí a mí me encanta y para la piel y todo también la verdad es que lo más loco en mi caso es que a mí el aceite no me gustaba pero la manteca siendo un producto más pesado más denso sí me encantaba y no me quedaba para nada no se veía grasoso pues sabes lo que tienes que probar que te gustará yo lo que sí que ahora porque la manteca de karité en invierno tal cual no me la pongo pero lo que hago es mezclar manteca con aceite lo mezclo al 50% lo bato y se crea como una mousse y me encanta tanto para la piel como para el pelo porque lo típico los codos que siempre están así más secos los talones va súper bien también y es como que se suavizan los unos a los otros y es súper cómodo de aplicar y el resultado luego es súper bueno a mí me gusta muchísimo ya ah excelente pero bueno algún día lo pruebas 50% más manteca y 50% de un aceite o varios aceites lo que quieras pero que sea 50% manteca lo bates bien y si quieres puedes derretirlo primero todo al baño maría y luego lo bates y te va a gustar muchísimo ajá y para el verano es súper cómodo para aplicar en la piel súper agradable te deja súper linda la piel dice acá nos ponen una amiga mía la manteca de copoazú y de burumuru también son geniales sí yo no las he probado sí esas son más del hemisferio sur que la carité de África pero el copoazú sí acá también tenemos opciones súper súper buenas y la de copoazú yo nunca las he probado sí mira teniendo esa manteca si yo ando probando la de ella es que como que son más populares porque estas como que me vienen entrando yo la de copoazú nunca la había escuchado la de murumuru sí que la había escuchado pero nunca la he probado pero la de copoazú nunca no la había escuchado nunca ah sí bueno casi es un ingrediente bien popular para la cosmética ¿qué es algún fruto o algo? mira no sé exactamente a ver de repente ella nos puede decir que es el copoazú sé que la que se cultiva en Brasil o sea en toda la zona amazónica ¿no? de selva amazónica a ver quiero la de mango a mí la de mango me gusta también un montón ¿cuál? ah el baobá la de mango la manteca de mango ah de mango hay una que es baobá me parece también queda fría sí esa tampoco la he probado sí yo tampoco la de mango sí la de mango a mí me gusta me gusta casi más la de mango que la de carité ¿porque es menos pesada? la encuentro que es menos que la absorbe mejor el pelo que es menos sí menos pesada que se aclara luego mejor y que el resultado luego es como más sedoso más como que lo hidrata más ¿sabes? como que la película esa que crea es como más no sé me da más sedosidad me gusta casi que más la de mango que la de carité ah ya mira ya tengo tienes un fruto tengo todo un cuaderno con una lista que me faltan por probar este bueno lo que pasa que esas listas nunca se acaban las listas de cosas que probar nunca se acaban no y salen productos se van develando pues cosas nuevas bueno ustedes por ejemplo ahora lo que veo que está de toda moda rayando por allá es este el goncatira ¿no? el goncatira es como un gel ¿no? yo tampoco lo he probado que después este el trifala después ah ese sí que lo he probado ese sí que lo he probado y ese sí que sí que me gustó sobre todo porque es muy cómodo porque como ya viene todo mezclado simplemente mezclarlo con agua ese sí que me gustó sí sí pues así que ya este ustedes son las que se encargan de meter el bichito de la curiosidad tenemos que ver cómo conseguimos las cosas sí acá por ejemplo este la maca se produce acá en Perú es un producto súper popular y para todo para ingerirlo y también he visto que se echan maca en el pelo maca la espirulina ¿no? de la maca no lo he escuchado lo de la espirulina sí que he visto que mucha gente se echa espirulina en el pelo yo nunca lo he probado tampoco sí sí yo como te digo que mi rutina es tan básica y estoy tan feliz como que es que muchas veces menos es más muchas veces cuando te complicas al final tanta cosa metes que casi que es peor al final lo básico es lo que mejor resultado suele dar ahí nos dicen es un fruto parecido al cacao la de coco azul y nos dicen que la manteca de mango es lo máximo y otra cosa este el lavado con arcillas cada cuánto tiempo lo recomiendas porque yo he visto que también te lavas el cabello con arcillas y qué efecto que le da el cabello el qué perdón las arcillas sí a ver yo creo que depende también mucho el pelo porque hay algunos pelos y también de la arcilla porque yo por ejemplo siempre digo que la arcilla la gajú no sé si la conoces la de marruecos sí es una arcilla que por ejemplo el marruecos quien la usa la usa prácticamente en toda su rutina o sea siempre se lava el pelo con ella tanto el pelo como el cuerpo es una arcilla que dentro de ser un poco más astringente como tiene es como que jabonosa no llega a tener saponinas pero a mí me hace espumita yo cuando me la froto me crea una pequeña espuma y eso que no tiene saponina entonces si el pelo es un pelo que está equilibrado que no está muy seco es una arcilla que se puede utilizar prácticamente en cada lavado pero lo he dicho también depende un poco del pelo y luego el resto de arcillas pues yo creo que una vez al mes si se tiene mejor el pelo muy graso una vez cada 15 días pero yo suelo utilizar una vez al mes cada dos meses cuando me acuerdo realmente es cuando me acuerdo pero sí cada mes cada dos meses más o menos si el pelo está muy es muy muy graso cada 15 días sí que puede ir bien y luego a mí sí que lo noto aparte de que limpia bastante bien sí que es verdad que yo para que me dejen el pelo completamente limpio excepto la gasul con la gasul no pero con el resto le tengo que añadir un poquito de vinagre con un poquito nada una cucharadita de estas de café que son pequeñitas que ya sabes que eso coge muy poquita cantidad con ese poquito ya me limpian bien pero si no el pelo que ha habido me lo dejan como pesado excepto la gasul y luego los largos me lo deja como muy suave muy muy algodón de esto que dan ganas de de muy y muy de hacer así está como un quidito me gusta mucho el resultado sí a mí lo que me gustó bueno yo he usado la gasilla mentonita un par de meses no lo he usado sino que la he usado con shikakai entonces shikakai solo con todo y me gustó mucho el volumen que me dejó se me veía un relazo sí y eso que el shikakai por su insolu también deja muchísimo volumen también entonces dije bueno voy a probar porque como ahora estoy vendiendo la gasilla mentonita también dije tengo que probarla y me gustó un montón y creo que para la gente que tiene cabello graso podría ser bastante utilidad yo por ejemplo a mi pareja que ya te digo que tiene dermatitis eborreica también le va muy bien la arcilla de vez en cuando cuando tiene así hay veces que le salen brotes muy grandes que pues a lo mejor con los cambios de tiempo le sale toda la cabeza una placa le hago un lavado con arcilla y le va genial y desde que usa la arcilla es como que se han espaciado mucho en el tiempo si antes lo tenías siempre a lo mejor ahora le salen esos brotes dos veces al año tres veces al año que es todo un logro claro porque las arcillas también son desinflamantes son desinflamantes son mineralizantes sí si se usan para todas las arcillas para el cuerpo para la piel para el pútesis para todo ahí nos pregunta que qué pensamos de los palitos de Panamá de Panamá yo nunca lo he probado yo también de hecho nunca había escuchado no había escuchado ni siquiera hablar de Dios para mí es algo nuevo a ver no nos queda de tarea para averiguar qué es esto vaya no había escuchado nunca sí mira no tengo idea de cuánto tiempo hemos estado pero para no cansarte mucho y en fin porque te cuento que me tengo que ir a cocinar yo creo que vamos aquí mira ya es casi que de noche ya por la ventana entra poca luz he tenido que venirme aquí o sea ¿verdad ir al fondo de la montaña? sí 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 este yo ahorita te cuento que estoy mega canosa no sé si se han dado cuenta porque voy a hacer un video a mí me gusta poner mis videos en YouTube ¿no? y me voy a hacer a ver qué opinas tú me quiero teñir acá por acá tengo un montón de canas o sea no se notan mucho me voy a tomar las fotos respectivas así de cerca para que vean bien desde aquí no se ve mucho la verdad sí pues por teléfono no se ve mucho quiero echarme la mitad o sea me voy a partir el pelo en dos ¿no? sí y me voy a echar en una mitad jena con azúcar porque por ahí lo vi que le da aparte que le deja una consistencia súper cremosa a la jena que le da suavidad al pelo entonces quiero probar esa mitad y en la otra mitad me voy a echar jena con aceite y yo nunca le he echado aceite pero un poco para comparar el resultado de una cosa y con la otra a ver qué tal tiñe claro porque yo tengo en mi cabeza metida que la jena con el aceite no tiñe muy bien como no pues a mí sí a mí sí que me voy bien yo de hecho antes lo que hacía era lo que son las raíces que salían a la cana me ponía la jena sin aceite y cuando ya estaban le echaba el aceite pero un día ya dije va no me apetece estar aquí haciendo los dos pasos entre comillas le puse directamente el aceite y la cara me la cubre igual y me dura al mismo tiempo o sea que no es que se me caiga cuando me echo otra vez la jena es porque me ha crecido el pelo pero me aguanta el color igual el mismo tipo de pigmento y todo así que lo que hago yo directamente le echo siempre aceite y me gusta más porque aparte de que la mezcla es menos arenosa ya sabes que a lo mejor si un día no le echas mucha la cantidad de agua suficiente se queda un poco que a lo mejor puede costar un poco es como que le deja más sedoso es más fácil de aplicarlo y luego también a la hora de retirarla sabes que hay que insistir bastante con el agua pues también parece que ayuda a que se deslice y se caiga mejor para el enjuagado ¿no es cierto? también es más fácil eso voy a hacer porque yo digamos que yo soy de la escuela que no solo con agua y todo lo que sea aceite va después o antes o después ¿no? pero últimamente veo que todo el mundo le echa aceite y además explican por qué es bueno el aceite y tal así que lo voy a probar que es ya que bueno que tú también nos has dado tu opinión de lo de los aceites ¿no? yo te digo yo antes en lo que es aquí en las raíces no le ponía aceite y ahora ya así que le pongo y no le ponía antes aceite por lo mismo por el miedo a que no me cubriese la cana pero sí un día medio por probar y me la cubre perfectamente y no se me cae ni nada y todo perfecto ajá no es que la cena en verdad no se cae así nomás no a mí no se me cae ni me escupe mucha gente me dice es que me escupe el pelo ajena no a mí nunca me ha escupido no no tiene por qué seguir con las lavadas ni nada a mí solamente me escupe bueno el día que me la aclaro que eso que cuando te lo estás retirando y como yo ese día no me lo lavo que simplemente la aclaro al día en el lavado siguiente pues porque está retirándose el exceso entonces ahí sí un poquito pero ya no vuelve a nunca más vuelve a caerse ya mira dos preguntitos y nos vamos sí nos preguntan qué tipo de aceite bueno yo uso el de jojoba que es el que tengo a la mano ¿no? yo el que pillo hay veces que uso jojoba otras veces argan otras veces el que pille el de argán claro el de argán también es un yo el que es de aguacate a veces también o el de pepita de uva el que pillo sí cualquiera de esos claro y acá nos preguntan qué puedo hacer para aportar proteínas a mi pelo e hidratación ¿no? pues hidratación el gel de aloe vera va súper bien el gel de lino también va muy bien el de fenólogo todo lo que sean geles que es acuoso va muy bien porque el pelo lo chupa y aparte pues se bebe también sus propiedades y proteínas yo es que soy de de las que piensa que la proteína para que realmente haga algo en el pelo tiene que penetrar y que para que penetre tiene que estar hidrolizadas entonces sí las plantas y todo esto nos dan proteínas pero de una manera más superficial entonces yo tengo proteínas hidrolizadas que lo que hago es que las meto en la mascarilla para cuando quiero que penetren bien en la hebra sí además este la gel también o sea claro no es una proteína pero da un efecto parecido un efecto parecido porque al final como te recubre la hebra es como que te da esa fuerza esa pero realmente no penetra dentro del interior del núcleo del pelo sí claro entonces ahí me gusta utilizar eso sí yo la verdad que nunca me he hecho un tratamiento así proteínas no creo que no lo necesito nos dicen que también se puede echar el aceite de almendra sí también sí también la gana es muy popular el aceite de almendra pero sí sí se encuentra aquí aquí sí que es bastante bastante popular pero aquí nos han preguntado otra cosa a ver a ver siempre me he tintado hola yo siempre me he tintado el pelo con tinte de súper de súper ¿cómo lo hago para pasarme a la jena? pues yo creo que también depende un poco de cómo sea el pelo o sea las condiciones el estado si es un pelo que a pesar de usar tintes es un pelo sano que pase directamente puede pasar directamente a la jena sin problema si no yo sí que recomendaría pues hacer hidrataciones y con aceites antes para que el pelo se un poco coja fuerza y virilla antes porque si no igual es un chute un contraste muy fuerte y a lo mejor le queda más reseco pero si es un pelo que no está seco que está un pelo equilibrado claro o en todo caso no eche jena sola sino jena con polvo de aloe o con aceite ¿no? claro para que sea más hidratante para que tenga un poco más de grasa y el pelo pues la asimile un poco mejor sí porque la jena tiende a tensar un poco el pelo pero tampoco para que se asusten porque a los dos lavados siguientes ya el pelo está normal y hasta más suave y más bonito que antes sí este ya pues que donde compramos las proteínas hidrolizadas yo las compro en tiendas de cosmética natural donde compro aceites y productos de cosmética natural las compro ahí ajá ya y nos han estado diciendo que por favor guardemos el sí creo que lo tienes que guardar tú porque creo que como haces tú la que he iniciado creo que tienes que guardarlo tú sí cuando cuelgo me preguntan exacto y ahí me voy a me voy a encargar ay Mónica de verdad que esta conversación podría ser interminable porque espero que toda mi gente acá de Perú te siga ahora y y bueno yo también tener un poco más de seguidores de los españoles sí algún intercambio cultural claro y siempre ya este tengo ahí pendiente mi lista de cosas que me has recomendado y cualquier duda estamos ahí en conversaciones sí y cuando quieras sin resolver y quieren que Mónica se las absuelva pueden de todas maneras en el video que está colgado ahí le pueden poner su preguntita cuando ella tenga tiempo les puede o yo o ella les podemos responder pero bueno digamos que para cerrar este anímense no no este la cantidad de beneficios de usar este estas plantas ayurvedas y la coloración vegetal en fin no o sea yo creo que no tienen nada en contra ¿no? por el contrario es una buena oportunidad para que vayan de a poco dejando sus productos sintéticos y además que también es un momento para ese día de la semana o esos días de la semana es como cuidarse porque al final estás utilizando cosas naturales que vienen de lo que es la madre naturaleza que es como que reconectas un poco con el exterior reconectas un poco con nuestra esencia porque al final venimos de eso entonces es como que es algo bonito es algo que relaja a mí me gusta tomármelo como decir voy a ducharme voy a estar relajada nada de estrés nada de ducharme de hecho si algún día por lo que sea tengo que ducharme con prisas es como oh Dios mío no me apetece nada si puedo dejarlo con mañana mejor porque es como que me apetece que sea relajado sea para cuidarme para un ratito de mimos para animarme y reconectar conmigo misma y que no haya nada más sí y el hecho de que y también decir que no hay una fórmula universal para todo es cuestión de error y prueba de probar de jugar y probar hasta dar como y eso también es lindo porque en verdad se parece mucho a cocinar ¿no? este y es lo que pasa que como te conoces al final es para tener igual que para la alimentación es bueno saber que es lo que te sienta bien que te sienta mal es necesario conocernos a nosotros mismos pues probando cosas sabes que te sienta mal que te sienta bien y al final conoces tu pelo y una vez lo conoces pues como forma parte sabes como tratarlo y sabes esto se simplifica todo muchísimo es todo mucho más rápido más cómodo más fácil porque como lo conoces sabes que necesita cuándo y cómo dárselo sí y también no se compliquen sino que empiecen por una planta ¿no? usen solamente claro poco a poco después la próxima si quieren le agregan aloe vera y ven y comparan ¿no? ¿me fue mejor solo con shikai o solo con aloe vera? tengo que probar yo el aloe vera en polvo nunca lo he probado en polvo sí bueno acá también crecen los jardines es popular sino que por un tema este bueno lo tienes más en la mano ahí rápido ¿no? pero de hecho los beneficios de usarlo fresco son incluso mejores yo como tengo una planta pasa que estará pequeñita ya está empezando a crecer ya empieza a ser madura pero lo que sí que le haré es cuando le corte una hoja lo que es la piel la dejaré secar y la trituraré a ver qué tal y la usaré sí claro ya nos vas contando por ahí también eso eso chicas y chicos que nos han estado viendo este ay muchísimas gracias Mónica a ti por invitarme y cuando quieras aquí estoy gracias gracias claro que sí a ti ha faltado la oportunidad para volver a hacer una conversa de repente por ahí nos sugieren algún tema en específico cuando quieras yo estoy disponible a mi al principio me da vergüenza pero luego me suelto y ya me puedo tirar para tarde no pues sí es un tema que nos gusta es un tema que nos gusta y bueno de hecho el hecho de ayudar a los demás también es una sensación súper linda ¿no? sí listo Mónica te dejo por ahora muy bien y bueno muchísimas gracias por tu tiempo a ti por invitarme chao 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 chau 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 chau